Dulce María señala que está disfrutando mucho de su personaje en la telenovela Corazón que miente, pues es la primera vez que interpreta a una villana. Es un personaje diferente a lo que había hecho, es mi primer antagónico, entonces sí es algo diferente y aparte no es una villana que luego luego la ves y es como de ¡Ah, esa es la mala! No, ella es como que trata de ser linda, entonces la mayoría de los personajes creen que es buena onda, porque ese es como el reto, de que es encantadora pero por otro lado está haciendo mil líos por atrás, entonces es un personaje divertido pero a veces muy retador porque es muy diferente a como soy yo. En la vida real soy bien mensa, bueno no mensa pero no soy así. La actriz tuvo que dejar de lado su roja cabellera para el melodrama y afirma estar contenta con su nuevo look. Yo me siento muy bien, o sea como que ha sido un cambio de todo y va acompañado también, o sea no solamente a lo interno sino a lo físico y en general a la gente le ha gustado más que el rojo, el rojo era relacionado siempre con rebelde. Además la ex-RBD asegura que no tiene inconveniente de trabajar al lado de su ex Pablo Lail, pues manifiesta que existe mucho profesionalismo en el set. Ya pasó mucho tiempo y realmente hay mucha armonía en el set, en general con todo el elenco, con todo el equipo y pues bien, la verdad que puro respeto, profesionalismo y en general es divertido. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.